Ven y compra este GRAM 1500 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Gancho de remolque. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Espejo retrovisor con sombra automática. Control de velocidad de crucero. Tracción en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Seguros eléctricos de puerta. Ventanas eléctricas. Reproductor MP3. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.